Ah, sí, eso justo también estábamos hablando, que ya no había, que pues que ya dejó de llamarse Gamer Studio y que ahora se llama Live eSports. ¿Es en serio? Sí, sí, o sea, si te fijas ya no hay Gamer Studio, o sea, Luis agarró y lo cambió. ¡Oh, en serio, no puede ser! ¿Se murió Gamer Studio? Sí, le puso, le puso este Live eSports. Entonces, ¿qué dices? Ah, resucita a los muertos. Aplicamos la de... ¿Quién? Aplicamos la del Raid King. Revive. Revive, creo, Gamer Studio, dicen por ahí. Las jóvenes promesas del cast, dice esa gente. El espíritu joven resurgiendo. Jota, recién vamos a empezar a castear, gente. Nunca hemos casteado. ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí, primer stream de mi vida. Es un chivolo. Es el primer cast que vamos a hacer. ¿Cómo se juega? Es mi primer cast, por favor, te dan cuidado. Pero es cierto, comprar cosas por encima de 10k es mejor ir al extranjero. Pues sí. Yo los conozco desde el TI que ganó Papi Shia Wait. Ah, pues ese fue nuestro primer TI. Es el primer TI, claro. ¡Ah, su madre! ¡Huevón! Ese primer TI. Puta, yo estaba más preocupado en tomarme fotos también. Chequen esta anécdota. O sea, André acaba de ganar el equipo. Nosotros jugábamos, nosotros casteábamos en el mismo aro del auditorio que son las salas VIP. Y esas salas VIP también tenían salas para los equipos asignadas, como para que los managers pudieran ver mientras juegan. Tenían sus cuartos. No estábamos tan lejos, estábamos en el mismo aro, como en el mismo piso. Y cuando ellos ganan el TI 2014 y suben para descansar con su cara de mierda, los van a tomar y lo primero que hace André es correr, meterse en medio de todos, darme la cámara a mí y decir ¡go, go, go, go! ¡Foto, foto! ¡Sí, sí, sí! Y los chinos con cara de mierda como de ¡ah! ¡Ay, pero es que era ahí o no era en ningún momento! Totalmente de acuerdo, era ahí o era nunca. La foto que tienes pasó así en un segundo y yo me cagué de risa porque te animaste. Es que claro, es que hueón, era justo después de haber ganado el TI, que están viniendo así como a celebrar con su gente así, y un peruano de mierda agarra y se mete, se mete entre ellos a Facebook. ¡Uy, allá, allá! ¡Fule flash, fule flash! ¡Otra, otra, ya! Y el toque. Fueron como máximo 15 segundos, no fue nada, pero... Sí, 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 fue el toque. Yo me quedé triplicado, fue como a la mierda, qué huevos de oro, ¿ah? De animal. No, pero es que ese primer TI que fuimos fue como que más puta, vamos a tomarnos foto, vamos a ver qué mierda sale. En el primer TI fuimos demasiado fanboys, yo también lo admito sin pedos, o sea, pecamos horrible fanboys. Ya los demás sí fuimos a hacer la chamba un poquito más serio. Un poquito. Es que, es que era el primer TI, o sea, era el primer TI. Creo que nos merecíamos ir así de fanboys. Estuvo chévere, fueron buenas épocas, la verdad. Pero después yo nunca más volví a pedir fotos, tú tampoco, creo, ¿no? ¿O sí? No, nomás la primera vez, tal vez, no, así como que ya fotos con alguien más, no realmente. No, sí, solo el primer TI sí pedí foto y todo, pero después ya era como, eh... O sea, no es porque ya te creas la gran huevada, sino que ya, ya habías... Ya habíamos tomado las fotos que queríamos con la gente que queríamos y ya. Exactamente. Después era siempre verlos, ¿no? O sea, siempre que llegábamos al TI era como que, ay, ya, ya. Viola, sí. A su madre, ahora a ver, Dota TV es esperado. Oye, pero están, ¿se ha quedado ahí en freeze o no? No, 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 no se quedó en freeze, mira. Van 14 minutos con 3 segundos. Cuando empiecen los 15 minutos, ahí va a empezar. Ya viste que es 14 con 10, 14 con 11. Entonces, o sea, simplemente nos están haciendo esperar. Pero la partida ya lleva desde hace aquí. El precio que hay que pagar por no tener una licencia. No hay pedo. Ay, sí. Ay, pero es que es muy pendejo. ¿Sabes cuánto están las licencias ahora? O sea, yo no sé, te pregunto. ¿Tú sabes? No, es que, por ejemplo, Valve tendría que decir. O sea, Valve literal tendría que vender licencias. Y nosotros tendríamos que pelear la licencia. Por ejemplo, si RPP quiere la licencia, pues la compran. O si la quiere comprar Willy Max o como se llama ese canal, Willax. O cualquier, o sea, cualquier persona que tenga la posibilidad de transmitir y distribuir contenido estaría interesado en las licencias. Al igual que conseguir una licencia a la Champions. Entonces, por eso Valve no quiere ir por esa ruta. Porque si Valve va por la ruta de las licencias, va a morir mucho del streamer de comunidad. Ya prácticamente nadie va a poder. Claro, ya no deberían comer streamers. Pero ahora, a lo que pasa es que es muy pendejo también si hablas de un término como si tú fueras ya una empresa en sí. Este, poder conseguir esas licencias. Porque al final el que tiene más fondos va a ser el que siempre va a terminar ganando. O sea, tú vas, compras la licencia de manera directa e impones tus reglas, ¿no? Por ejemplo, en la última BTS, 4D compró la licencia. Entonces, 4D podía castear sin delay alguno. Y ellos imponían el delay que se tenía que colocar en el idioma en español para todo el resto de canales. Es que es eso, es este. No es un monopolio como tal. Pero simplemente yo tengo el dinero para poder comprar la licencia. Y yo invierto porque quiero ese contenido. Y ya está. Y es válido. A mí, ellos sí ven como viable. Como una inversión rentable. Como verlo rentable. Yo no lo veo rentable. Yo no voy a invertir, ponte. Esa licencia no creo que baje de sus 15 mil dólares por ahí. Es que es bien, dependería mucho. O sea, tampoco quiero hablar de cantidades muy locas. Pero, pues ya ves, tú y yo hemos estado conociendo otras bambalinas. Sabemos un poquito cómo se mueve el negocio. Sí, obvio, por eso. Entonces, yo no les voy a decir exactamente qué cosas. Pero plataformas chinas, plataformas chinas de streaming, pagan hasta 100 mil dólares. Al que digo, tampoco es un mundo de dinero cuando te pones a pensar que se tienen que invertir casi millones en hacer minos y minos. Entonces, no es una cantidad monstruosa, pero sí puede llegar a valer 100 mil dólares la licencia para que stream 1 chino lo tenga y stream 2, 3, 4, 5 y 6 chinos no lo tengan. Entonces, pues ya estás hablando de cantidades grandes. O sea, 15 tampoco suena descabellado cuando escuchas eso, ¿no? Pero ya estamos hablando también del mercado chino, que es el mercado más grande. Sí, y ahora en este mercado en el que ya las casas de apuestas empiezan a generar un dinero bastante importante. Entonces, ahí es donde tú tienes, por ejemplo, empresas como Rivalry que quieren de alguna manera tener todo este contenido para ellos porque les conviene por todos los lados, ¿no? Si lo ves, como por cobertura, porque están aliados, como tienen partners a 4D y lo tienen también para, ¿para qué? Para el tema de las apuestas, que es lo más importante. La gente que quiere ver la partida en vivo para poder saber el resultado y depende de eso poder apostar. Entonces, si tú tienes un canal donde vas a verlo en vivo o vas a ir a ver al otro canal donde hay un delay de 6 minutos. No, weón, tú quieres ir al puto canal donde está en vivo. Entonces, y ahí está todo brandeado con la empresa que estás, que en este caso se vendría a ser Rivalry. Entonces, sí, es un win-win. Vale la pena invertir. ¿Cómo ha avanzado esto, no? O sea, yo no lo veía venir así. Y eso que ahí estuvimos viéndolo crecer. Y aún así me agarra de sorpresa cómo estamos. O sea, es impresionante. Sí, sí. Y no, o sea, no es generar polémica. Simplemente estamos comentando. O sea, yo estoy comentando las cosas como son. ¿Cómo las veo? Sí, de hecho yo pienso muy similar a ti. O sea, lo veo muy, muy similar. Y no estás hablando, o sea, no estoy hablando de más, no estoy hablando de más. Simplemente es la competencia como tal. Yo tengo más dinero, invierto. Compro licencias, pongo mis condiciones y veo cómo castean los demás. Si quiero que casteen con delay, ya es válido. Porque yo estoy invirtiendo mi plata. Entonces, yo pongo con cuánto delay lo vas a hacer o no. Ya está. Uno quiere ir donde hay buenos casters. Ok. Puede ser. Pero a pesar de eso... Y normal, se respeta. Se respeta, pero no toda la gente quiere eso. Y si tú ves por un tema de números, porque ahora vas a hablar de cantidad, ahora cuando vas a hablar a un sponsor, la mayoría de gente ya ha dejado de lado a veces el tema del cast. A veces quién castea, cómo castean y todo. Por ir y solamente tener el resultado antes. Me da un poco de pena ver cómo se está comercializando de esa forma, ¿no? Se está dando prioridades a otras cosas. Pues no sé. Y esa es la manera que lo ha manejado Valve. Siempre teniendo sus cositas, Valve. Sí, Valve para bien o para mal, pues hace las cosas como... No sé. Hace. O sea, Valve hace y ya nos queda... Nos queda decir ok, ¿no? Pues ya, que sí. ¿Qué queda? Pues sí, o sea, no nos queda decir mucho, ¿verdad? Valve siempre ha tenido sus cositas. Sí, yo sí les puedo decir que, bueno, o sea, no voy a hablar por Andrés, sino yo hablo solo de mí. Yo sí llevo años que digo, qué desgracia que Valve sea el dueño de Dota. Empezaron súper bien. De hecho, yo adoraba todo lo que Valve representaba y hacía. Y para mí era como así el sueño llegar a trabajar ahí o tener algo que ver. Pero ya que te das cuenta que siempre dejan por... O sea, siempre dejan morir juegos muy, muy buenos. Y la comunidad está y las ganas están y la plata está. ¿Va a haber words este año? Ya hay un premio esperando de 40 millones de dólares de nuestra parte. O sea, del juego que nos gusta. Y no hay fecha, güey. Y no hay fecha. Es como que dices, por favor, o sea, por favor, tíranos una migaja, maldito. Es lo único que a mí no me gusta tanto, ¿sabes? Pero eso ya es personal, locos. Mío de mí. Y ahí sí, yo no estoy hablando por nadie más que mi experiencia. No, yo comparto contigo el hecho de que sí. O sea, Valve siempre ha sido como muy dejado de lado. O sea, no sé, es como muy... Se desentiende de la escena y es como, ¿qué? Y las organizaciones... Esa es la palabra. Como que llega un punto donde Valve dice, bueno, ya pasaron cinco años, seis años. Teníamos 30 personas, 40 en este proyecto. Reduzcan el número a seis. Solo asegúrense de que los servidores funcionen. Asegúrense de que siempre esté parchado, que nunca haya problemas, ya hablando como de la estabilidad del juego mismo. Más que crear nuevo contenido y nos quedamos en un limbo, señores. Así como le pasó a Team Fortress 2 y así como le ha pasado a un par de juegos más que dices, pues, ya se secó un poco ese caudal, ese río que nos daba contenido. Pero, ¿cuándo fue el último que salió un maldito héroe? O sea, ¿el último fue en marzo? El último fue... No, el último no fue el Void. Void Spirit. El Void Spirit. Y ya hace un rato ese huevón, ¿no? El China fue en el TI, ¿no? Fue en el TI. Uff. No hay gente. Desde el TI. Esas son las pequeñas cosas, que no son tan pequeñas a mi parecer, por las que yo sí digo, qué lástima que teniendo la IP, a mi parecer, más grande o más interesante que existe, que es el Dota, porque es un juegazazo. Es básicamente como la síntesis del fútbol, ajedrez y sustancias de extrañas modificaciones cerebrales. El Dota es loquísimo y no puedo creer que Valve lo vaya a dejar así como dejar ir pasar poco a poco. Porque pues como ustedes saben, Valve no solo piensa en Dota. Piensa en sus juegos de realidad aumentada, como Alyx. Ellos tienen una división de realidad aumentada. Tienen básicamente a su gente trabajando en Steam, que es la plataforma. Tienen proyectos por todos lados. O sea, Dota es uno de los múltiples proyectos que hay ahí. Y eso es lo que la gente no entiende muchas veces. La que Valve tiene tantas otras maneras de donde sacar dinero y donde tener ingresos. Que pues, o sea, a Dota le ponen atención cuando hay el TI. O sea, en las fechas de TI sí ves a la gente de Valve trabajando en esto. Y después, toda esa misma gente se repliega en sus otras tareas, en sus labores cotidianas. Pero para el TI solamente los ves a todos los de Valve ahí muy metidos. Y el resto del año, Dota sobrevive gracias a las organizaciones, gracias a, no sé, a Summit, gracias a los de Epicenter, gracias a las organizaciones. Y acá, en Latinoamérica, aunque ustedes no lo crean, los que dan vida a todo esto, son los casters. Son los casters que están ahí constantemente transmitiendo un juego donde la empresa no te paga un sol. Pero nosotros somos los que le damos vida, los que hacemos que el juego continúe ahí en vigencia. Y en este caso ya, pues, organizaciones como 4D, como Live Media, que son los que organizan ligas y torneos para que esto todavía siga adelante. Pero no es porque Valve le da un soporte directo. No. Exactamente. Sí, o sea, de hecho, no sé si ustedes se enteraron, gente. Bienvenidos a todos los que ya están llegando en mi canal. Acabo de prender hace un minutito. Muchas gracias a todos los que están llegando. Saludos a todos. Saludos a Alejandro, a Harold, a Antonio, a Sebastián. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos. Qué gusto verlos por acá. Obviamente también tengo abierta la ventana para leer a los más de 600 que están acá acompañándonos desde hace un ratotote con el queridísimo André. Pero si tú no hay que castear bien, sabes, mi jugar. Tranquilo, ¿qué güey? Mira, te voy a decir algo que yo aprendí a la mala a lo largo de mi corta vida. Mira, el que puede hace y el que no critica. Es más tóxica que cuando nosotros estábamos casteando. Ay, es que es bien loco. A veces el internet, no sé, llegan ratos donde explota, ¿sabes? Siento que la pandemia también como que multiplicó todo así, lo exponenció. De que si ya estaba la gente medio loquita, si ya estaba medio tilteada, llega la pandemia y todo el mundo se descoce, viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!